Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos a otro gran video. En esta ocasión tengo a esta bebé que me acaba de llegar, nos la envió la gente de Ortur para que la estemos poniendo a prueba haciendo algunos proyectos bacanos. Esta máquina que tengo por aquí es la Laser Master 3, una máquina que se promociona como una de las más rápidas del mercado, pudiendo grabar a velocidades de hasta 20 mil milímetros por minuto, que sería brutal porque reduciría bastante el tiempo que se gastan en salir nuestros grabados, entonces hoy vamos a estar utilizándola. Y bueno, por aquí me están viendo unboxearla y armarla, que pues fue realmente sencillo porque su estructura es súper sencilla, es solo un marco y pues el eje X. Esta máquina está equipada con un módulo láser de 10 watts que trae incorporado de una vez su herramienta para el nivelado. Esta está bastante cómoda porque es fácil de sacar y pues no hay objetos terceros para nivelar. Por aquí arriba tenemos este orificio que es para que podamos ponerle su manguerita del aire asistido. Por aquí ya tenemos nuestra cortadora armada y es bastante sobria, nada de cables a la vista. Ahí pueden ver su antenita para el wifi. Ya los últimos modelos que andan sacando vienen mayormente con el wifi incorporado para que pues podamos manejarla desde una app o si lo queremos desde nuestro computador. Pude realizar cortes en materiales de hasta 3 centímetros de grosor y hay un detalle muy importante y es que primero la usaremos sin el aire asistido y después si la vamos a utilizar con el aire asistido para que ustedes vean la gran diferencia que hay en el desempeño de la máquina al tenerlo o no. Y no solo en esta máquina sino pues en general en todas las cortadoras láser. Y algo muy curioso con esta máquina es que tiene un sistema de bloqueo con llave el cual no nos permitirá encender la máquina si no tenemos este switch pasado. Las llaves no las tenemos que dejar todo el tiempo pegadas, las podemos quitar una vez quitado el seguro. Nunca había tenido una cortadora con esto. Y otra cosa que yo le destacaría también es que no todo el tiempo está con el constante ruido de los ventiladores sino que estos se encienden solo al realizar un trabajo. Y bueno gente esta sería la app con la que podemos controlar nuestra máquina vía wifi. Aparte de eso también cuenta con otras funciones interesantes como crear códigos de barra, códigos QR y rompecabezas. Además también podemos visualizar desde aquí los archivos que tenemos en nuestra memoria SD. Entonces bueno ya que esta máquina dice que puede grabar a 20.000 milímetros por minuto eso es lo primero que probaremos. Así que mandaremos esta prueba de un grabado con un tamaño bastante decente a ver qué tal sale. Y vean este es el resultado. Siento que podría estar más marcado pero está bastante bien para la velocidad de la que se hizo. Igual creo que también depende del material. Este salió bastante bien, bastante decente. Por aquí estuve haciendo otra prueba en otro material que es MDF de este que es blanco por un lado pero a 20.000 grababa demasiado tenue pues prácticamente no quedaba el grabado. Entonces el grabado en este material lo tuve que hacer a 7.000 milímetros por minuto. Entonces si se puede grabar a 20.000 pero no en todos los materiales va a quedar bien un grabado a 20.000. En muchos va a tocar bajarle la velocidad y este fue uno de los casos. A ver quiero que vean este grabado como salió. Este grabado quedó increíblemente bien. Parece un dibujo o algo, una pieza de arte increíble. Pero bueno, además de que otra cosa interesante es que este corte lo tuve que hacer con tres pasadas sin el asistente de aire. Ahorita vamos a ver cuántas pasadas vamos a tener que darle usando el asistente de aire. Entonces bueno, aquí me puse a experimentar ya utilizando el asistente de aire. Hice pruebas, hice cortes bien delgaditos que eran parecidos a los cortes que iba a tener que hacer para lo que iba a hacer con esta máquina y pues llegué a la conclusión de que este corte con el aire asistente lo puedo hacer con una pasada a 120 milímetros por minuto. Entonces la diferencia sí es grande usándolo. Y bueno gente, ahora sí vamos a hacer algo más complejo con esto. El proyecto principal de este video serán unos cuadros de anime los cuales tienen el mismo principio de las mandalas que ya hicimos en videos pasados que básicamente son varias capas y cada capa va pintada un color diferente y al juntarlas pues dan un efecto muy genial de multicapa. Entonces pues nada, sigan viendo que les garantizo que el resultado va a ser espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos, uff, qué lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comencemos! Y ya tengo las capas pintadas, se ven desastrosas, pero quedaron bien. Entonces ustedes van a ver esto en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tengo las capas de todo pintadas, terminadas, todo está en un desorden, se ve todo catastrófico, pero ustedes van a ver los resultados finales de esto en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.